Conoce de la Bolsa de Valores en México. Es una institución que provee el entorno tecnológico y la regulación necesaria para facilitar la negociación de valores. Algunas de sus funciones son Canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. Optimiza la asignación de los recursos financieros. Contribuye a la fijación de precios de mercado como son tasas de interés, precio de las acciones, entre otros. ¿Cómo invertir en la Bolsa de Valores? Para invertir en la Bolsa debemos contar con un intermediario. Aproximadamente existen 30 casas de Bolsa en el país. Estas tienen como servicios la intermediación en operaciones de compraventa de títulos, asesoría a inversionistas para la integración de carteras de inversión y toma de decisiones, así como la recepción de fondos por operaciones con valores. Para invertir en una casa de Bolsa es necesario una apertura del contrato en la misma, definir el perfil de inversionista, el monto, el tiempo y el riesgo para poder comenzar a invertir en el mercado de valores. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web.